Ser Historia, con Nacho Ares ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pero sí! ¡Es! ¡Es! ¡Es el Santo Grial! Y aquí, en este monasterio, ha estado protegido desde que llegó de Roma por voluntad de San Lorenzo, cuando en el siglo III, y antes de ser quemado vivo, encargó a Precelio la entrega del Santo Cáliz a los cristianos de Osca. Y llegó, claro que llegó, estuvo oculto en distintos lugares de los Pirineos durante la invasión sarratena, y cuenta la leyenda que fue precisamente durante su estancia en este monasterio, cuando se le añadió el pie a la copa, y también las asas y el astil, con un fino de la más exquisita ofrebrería de aquella época, contemplarlo. La voz de un actor magnífico, con el que hemos tenido la suerte de compartir hace poco tiempo una visita extraordinaria al lugar en donde nos encontramos, San Juan de la Peña, ese actor es Toño Lotelerín, nos adentra a conocer una historia fascinante, que, como digo, quería compartir con todos nuestros oyentes en las dos próximas horas. Estamos, como acabo de anunciar, en San Juan de la Peña, muy cerquita de Jaca, en pleno corazón del Reino de Aragón, el lugar precisamente donde nació este reino, y gran parte de la historia que hoy compone ese puzzle maravilloso que es España. En muchas ocasiones hemos barajado la posibilidad de decir que si la historia es una ciencia, no es una ciencia, realmente es una ciencia, no es una ciencia exacta, dos y dos en la historia no son cuatro, en la historia son cinco. Y me atrevo a decir esto porque esa unidad extra la forman, la añaden las leyendas, las tradiciones, los sentimientos en definitiva, que son los que dan fuerza y sentido al recorrido que el ser humano ha protagonizado a lo largo, desde el pasado hasta el presente, es decir, la historia. Algo tan apasionante como todo ello es lo que queremos recoger en este programa especial de Ser Historia, que, como digo, hacemos desde San Juan de la Peña un lugar cubierto de personajes apasionantes, de reyes, de eremitas, de una reliquia absolutamente extraordinaria, y lo dice un leonés, no vamos a entrar en esas luchas ahora, el santo grial de Valencia. Y yo creo que todo ello nos ayuda, de alguna forma, a comprender un poquito mejor quiénes somos. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en San Juan de la Peña, muy cerquita de Jaca, en pleno corazón de Aragón, haciendo un programa especial en un lugar maravilloso que yo no tenía la suerte de poder conocer hasta precisamente hoy, cuando nos hemos trasladado con todo el equipo para poder disfrutar, junto con un montón de gente, de nuestra pasión por la historia. Quería dar las gracias, por supuestísimo, a todas las personas que hacen posible este programa. El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca, el Ayuntamiento de Santa Cruz, la comarca de la Jacetania, el Museo de Cesano, y sobre todo, la figura de una mujer, Belén Luque, que luego estará con nosotros, José Ramón Ceresuela y su equipo, que son los encargados de mantener vivo el lugar en donde nos encontramos, San Juan de la Peña, el Hotel Aboira, y sobre todo, nuestros compañeros de Radio Huesca y de Radio Jaca. Junto a todos ellos, gracias a todos ellos, vamos a hacer dos horas, como digo, repletas de historia, deambulando, no solamente en el Reino de Aragón, sino también en algunos de sus lugares y de sus aspectos culturales mucho más interesantes, quizá, de lo que nos podríamos haber pensado, ¿no? El románico, los misterios del Grial, el propio lugar en donde estamos, San Juan de la Peña, infinidad de historias que, insisto, van a cubrir estas dos horas repletas de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Me dice Javier Sierra, ahora a micrófono cerrado, ¿no pides que aplaudan? Digo, por supuesto, lo iba a hacer ahora mismo, precisamente porque quería que el público, el numeroso público que asiste con nosotros aquí en San Juan de la Peña, recibiera con un fortísimo aplauso a los dos primeros invitados de este cronovisor, Jesús Callejo y Javier Sierra. Muy bien. Pues la verdad es que a mí me apetecía mucho hacer este cronovisor por retomar que nuestro compañero Javier, ¿verdad, Jesús?, se adentrara también de nuevo en el mundo de la historia más mágica que ya iniciamos hace casi dos temporadas con él, ¿no?, pero que ese premio planeta, ese fuego invisible, bueno, pues hizo arder un poco, ¿no?, también, ¿no?, los inicios de su cronovisor, pero que dejó un legado, pues yo creo que apasionante, ¿no?, Jesús. Bueno, eso espero, por lo menos. Desde luego es un momento histórico, ¿no?, que estemos aquí los dos crononautas en este cronovisor tan especial, en este lugar tan mágico, tan sagrado. Yo creo que uno de esos epicentros, uno de esos chakras que tenemos en la península ibérica. Y, bueno, pues con este público todo hace que sea un momento muy especial. Y aquí habría que decir incluso, rememorando un poco la escena medieval que hemos estado antes, es Voto Abríos, Nacho Ares, ¿a qué este lugar me has traído? Un lugar espectacular, con un público, lo he comentado antes al principio. Contamos con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán, que luego compartirá con nosotros minutos de historia. Javier Sierra, imagino que un cronovisor también especial, ¿no? Especial porque no estamos solos. Ya ha escuchado el oyente que estamos muy bien acompañados con la calidez del espíritu que alimenta a los aragoneses. Y, sobre todo, porque estamos en un lugar donde se irradió, desde donde se irradió toda la historia que conocemos de Aragón. Aragón es lugar de panteón real, aquí están enterrados muchos de los reyes de Aragón. Aquí es donde, según la leyenda, se protegió el santo cáliz, el santo grial, hasta que en 1399 Martín I, el humano, lo reclama para sí y deja la primera constancia histórica, escrita, que menciona el santo grial en todas partes. Es decir, es la primera mención en un documento que es el pergamino 136 de la corona de Aragón. Y, desde luego, estamos en un lugar desde donde se otean los Pirineos. Y ver los Pirineos desde aquí es también tener esa sensación de ascensión, que es probablemente lo que buscaban los eremitas que se recluyeron aquí durante siglos. Hoy tenemos un cronovisor especial. No va a durar solo 30 minutos, va a durar casi 45, un poco más del tiempo habitual, por los dos invitados de excepción que tenemos. Nuestro invitado habitual, Jesús Callejo, y en esta ocasión, Javier Sierra, también. Bien. Y, Jesús, tenemos ya delante el teclado. Como siempre, vamos a iniciar ese viaje en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Fecha emblemática, como te puedes imaginar, Nacho Ares. Y esta fecha va a dar mucho que hablar. El 22 de marzo de 1071. Adelante, pasen. Javier Sierra y Jesús Callejo les están esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí hace mucho frío. Estamos en el mes de marzo, en San Juan de la Peña. Exacto. Y que, a qué festividad, a qué acto estamos asistiendo, porque esto es absolutamente novedoso. Estamos asistiendo a una misa solemne, pero no es una misa cualquiera. Estamos en la hora sexta, en el mediodía. Por lo tanto, esas 12 horas que marcan la liturgia canónica, hora solar, evidentemente. Y en este monasterio, en el viejo, evidentemente, en este monasterio bajo, donde se está produciendo un momento histórico trascendente, que luego va a tener repercusión para el resto de los reinos cristianos. Como ves, estamos viendo a Sancho Ramírez, segundo rey de la corona de Aragón. Estamos viendo a la reina. Estamos viendo al cardenal Hugo Cándido, que es el legado del papa Alejandro II, y es muy importante esta referencia. Y, por supuesto, estamos viendo al obispo don Sancho, el primer obispo de Jaca, que es el que está oficiando la ceremonia. ¿Por qué es tan especial, Nacho y Javier? Porque este es el momento, el punto cero, donde la liturgia se hace con el rito romano. Hasta este momento, en todas las iglesias cristianas, se estaba celebrando el rito o la liturgia, que era la que se llama la hispánica, la mozárabe o la visigoda. Distintos nombres reúnen. Es verdad que eso tiene que ver desde el siglo VI, cuando el reino visigodo se establece como capital en Toledo, y ahí se extiende a todo el orbe. Pero el papa, que está en Roma, Alejandro II, sí que tiene otra intención, ¿no?, de unificar determinados ritos, ceremonias, cánticos, para que no haya un cierto desmadre. Se había producido ya un cisma, en fin, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo dentro del orden cristiano, y querían unificarlo. Bueno, pues mira tú por dónde, Sancho Ramírez, unos años antes, tres años antes, en el 1068, se fue a Roma para demostrar fehacientemente su vasallaje al papado. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar beneficios para esta incipiente corona de Aragón y para multitud de elementos. Entonces, ¿qué es lo que le pide el papa a cambio? Bueno, pues una serie de normas, que se establezca de una vez por todas la Santísima Trinidad, de ahí lo de los crismones trinitarios, que tiene mucho que ver además con ese famoso crismón de Jaca, y también que se cambie el rito. Entonces, él sabe, Sancho Ramírez, que esto va a producir un cierto escándalo, pero por algún sitio hay que empezar. Para que nos hagamos una idea, lo que cambia es un poco la estructura de lo que es una misa solemne. Una misa solemne, en general, suele tener tres partes, que es la liturgia de la palabra, como así se denomina, que está compuesta, pues como podéis imaginar, de oraciones. Estaría la liturgia eucarística y estaría lo que es el rito de la comunión. Entonces, va cambiando determinados aspectos que no vamos a entrar en detalle, pero una de las cosas más importantes que se establece, además, del orden, donde tiene que ir el credo, donde tiene que ir el Padre Nuestro, es que los cánticos litúrgicos son diferentes, ya no son monódicos, como ocurría con las misas mozarabes, sino que se va a instaurar ya el canto gregoriano. Canto gregoriano asociado al mundo medieval, pero aquí es un poco el epicentro donde esto empieza a ocurrir. Como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, esto crea ciertas reticencias en el resto de los reinos, y sobre todo en Toledo, donde todavía se sigue manteniendo de una forma férrea el rito mozárabe. Pero aquí, junto, y esto es importante, que no lo he señalado, pero evidentemente tenemos un invitado de excepción, que es el Santo Cáliz. Estamos hablando del año 1071, ha pasado de Jaca, no estaba la catedral, porque la catedral, como bien sabéis, se empieza a construir en el 1077, pero sí estaba en la iglesia de San Pedro el Viejo, y ese grial, ese Santo Cáliz, pasa de Jaca, llega aquí y, evidentemente, a la ceremonia que está oficiando el obispo don Sancho, cuál es el cáliz que va a utilizarse para la consagración, ni más ni menos que el cáliz que ellos consideran que es el auténtico de la última cena y el que estaba avalado por la tradición, no todavía por los documentos, porque, como bien decía Javier, hay que esperar hasta 1399 para encontrar ese documento, pero aquí ya es donde se está dando como la autenticidad de que ese cáliz, a través de una serie de peripecias y a través de distintos enclaves oscenses, ha llegado ni más ni menos que al lugar donde con el tiempo faltaban unos pocos años, se convirtiera en la capital del Reino de Aragón. O sea, que todo está fraguándose en este año para que se empiece a funcionar lo que es la nueva liturgia, la nueva religiosidad y el nuevo concepto cristiano que, una vez más, como tantas y tantas cosas, surge en este reino. No lo he comentado, pero la sala donde estamos tiene también, ¿verdad, Javier?, su aspecto increíblemente mágico. Estamos sobre una cristalera levantada, erigida sobre el antiguo monasterio del siglo XVII con unas figuras de unos frailes que tenemos a unos metros por debajo de nuestros pies, que lo convierten todo en un escenario absolutamente único, ¿no? Es el fabuloso centro de interpretación de San Juan de la Peña que se construyó hace unos años en el Monasterio Nuevo, en lo que se conoce como el Monasterio Nuevo, y aquí, durante las excavaciones, emergieron, digamos que todas las celdas, la estructura original del Zenobio, y se ha hecho algo verdaderamente sorprendente. Se ha construido un edificio nuevo que respeta en su basamento esa cata arqueológica. Se puede pasear por encima de unas réplicas de los frailes en sus distintas actividades. Podemos conocer, simplemente mirando hacia el suelo, lo que había. Y mirando hacia el frente, tenemos una serie de tótems y de vitrinas que nos explican lo que convirtió en tan importante este lugar. Y entre ellos, desde luego, está el grial que mencionaba Jesús Callejo, y está también este asunto del rito mozárabe, o del paso del rito mozárabe al rito romano, que fue verdaderamente trascendental. De hecho, esa expedición de Sancho Ramírez a ver al Papa a Roma en 1068, eso daría para una auténtica serie de televisión de las de tipo Juego de Tronos. De las que haces tú también. Sí, también, también, de las novelas que escribo yo, porque, de alguna manera, es un viaje épico. Tienen que reunirse con el Papa para que el Papa legitime el nuevo reino de Aragón. Nos da los símbolos, nos da la capacidad a esta tierra de autogobernarnos, nos da, en fin, lo que es la esencia de lo que a partir de entonces sería Aragón. Y es verdad que es a partir de entonces cuando empieza a surgir con fuerza la leyenda, vamos a decir así, o la historia de que el cáliz está aquí. Es una historia que empieza a contarse en esa época, que se retrotrae atrás en el tiempo, cuando en el siglo IV, se supone que el cáliz llegó aquí cuando otro de los papas fundacionales de la Iglesia, Sixto II, San Sixto, envía el cáliz a través de su diácono de Lorenzo, y este, a su vez, a través de un legionario romano, a los padres de San Lorenzo que vivían en la antigua Huesca. Si te parece, si os parece, Javier y Jesús, vamos a recuperar de nuestro archivo un fragmentito muy pequeño, de apenas un minuto, de una de las cronoficciones que tuvimos la temporada pasada, de nuestra compañera Carmen Socías, en donde se recrea, yo creo de una manera extraordinaria, cómo fue ese momento, ¿no?, de la consagración y del nacimiento de lo que en definitiva sería una de las reliquias más buscadas y más perseguidas por la humanidad. Vamos a escucharlo. Hermanos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Diros. Y tomando el pan, se dirigió de nuevo a sus apóstoles. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria. Demosle gracias al Señor y bendice esta copa. Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Haced esto en conmemoración mía. Escuchábamos, como digo, en esta cronoficción, en esta dramatización, Javier Jesús, un momento importante en la historia del cristianismo que lo que hace es generar un objeto físico, un cáliz, un vaso, que es su paso, su historia, su tradición, su leyenda, en muchas ocasiones, en el 99,9% de las ocasiones, ha hecho que, bueno, pues se genere, lo que explicas tú un poco en tu novela, Javier, El fuego invisible, esa búsqueda interna y externa de lo que en definitiva todos denominamos Grial. Bueno, cuando uno se acerca a los textos de los evangelistas en su descripción de la última cena, que es esta recreación que hemos escuchado, o incluso a una descripción un poco más pormenorizada, aunque no demasiado, que es la que hace San Pablo en su primera carta a los corintios de ese momento, lo interesante ahí es observar el matiz del empleo de los términos que usan estos cronistas. Ellos dicen, en todos los casos, que Jesús tomó un cáliz o un vaso y con él consagró el vino. No dice tomó el cáliz o el vaso o no dice tomó un Grial o el Grial. Habla de un objeto común, por lo tanto, uno de los muchos vasos que debía haber sobre la mesa de los doce apóstoles en aquella cena. Y nadie se fijará, esto es lo curioso, en la materialidad del objeto hasta llegado el tiempo en el que, en fin, se funda el reino de Aragón y se crea toda esta nueva etapa de la historia. ¿Por qué? Yo creo que ahí la clave está en las cruzadas. Los cruzados son los primeros que hacen este enorme viaje a Tierra Santa para reconquistar los santos lugares y, de alguna manera, esos ejércitos multinacionales, europeos, que triunfan en un primer momento conquistando Jerusalén, deben traerse de vuelta a sus lugares de origen algo que demuestre que han estado allí, que la epopeya ha merecido la pena. Y empiezan a traerse reliquias, es cuando empiezan las reliquias a tomar carta de naturaleza. Algo que justifica un poco esa enorme aventura de años. De años, efectivamente. Y es ahí cuando empieza a hablarse de la Santa Sangre. Primero se habla de la Santa Sangre y, de hecho, en Flandes, que es donde se generará más este mito, es donde también se encargará la redacción de, en fin, la primera trova que hablará del Grial, que es el cuento del Grial de Cretien de Troyes. Fue Felipe de Flandes, el señor de esos territorios, el que le encarga ese texto. Después de haberse traído de Tierra Santa un pedazo de tela que todavía hoy se venera en brujas, que se conoce como la Santa Sangre, y a partir de ahí surgirá también el contenedor, el Grial, el gran cáliz. Pero, ¿de dónde sale la historia del Grial? Porque, perdóname, Javier, hay dos interpretaciones de lo que era el vaso, el cáliz. Uno, el que fue utilizado en la cena, y otro, ese receptáculo que sirvió para recoger la sangre que José de Arimatea era... Bueno, hay hasta tres, si me apuras, ¿no? El Grial como vaso, entendido como vaso, el Grial como receptáculo de la sangre, pero también la patena, una especie de cuenco, de plato más grande que también daría pie a muchas leyendas sobre este asunto. Incluso una cuarta como linaje, como sangre real. Sí, pero esa es más tardía. Más tardía. Esa surge más tarde, sí. Claro, son de las distintas evocaciones que tiene el Grial, incluida la de la búsqueda. Pero fijaos, si nos damos un paseo ahora por el claustro de San Juan de la Peña, por el claustro viejo de San Juan de la Peña, y nos fijamos en los capiteles del maestro de San Juan de la Peña, hay una representación de la última cena. En esa representación no está el cáliz, el vaso, lo que está es la patena, está un plato con un pescado encima y un Judas que está como intentando robarle el pescado a Jesús, que es uno de los signos de identificación del traidor. Hay dos signos, uno es el hecho de que no tenga aureola, no tenga lo de santidad, el otro es el saquito de las monedas, que es el pago a Judas por su traición y así se lo representa en toda la iconografía cristiana, pero hay otro elemento que viene del Evangelio de Juan y que después aparecerá en otros textos apócrifos que identifica al traidor como aquel que meta la mano en el plato de Jesús y esa fuente de identificación que es el Evangelio de Juan está representado perfectamente en el capitel de San Juan de la Peña. Luego, originalmente, probablemente para aquellos monjes, el grial era el plato, no el vaso. Jesús, ayer cuando veníamos en tren aquí a San Juan de la Peña cometábamos eso, tu teoría, tu hipótesis, tu idea de que, claro, en la mesa había 13 personas y que tendría que haber 13 vasos y no solamente había 13 vasos ahí, es que había decenas de miles de familias ese día en Jerusalén cenando, así que tendría que haber en realidad decenas de miles de vasos de ese tipo en un entorno geográfico muy pequeño, ¿no? Sí, es muy interesante eso porque, claro, siempre se habla de eso del santo Cali, del grial, de aquel que supuestamente es el que utiliza a Cristo, ¿no?, en su última cena, pero evidentemente todo el mundo comía allí, todo el mundo tenía su vaso, como se llamara, y tenía que haber 13 vasos que sí que coinciden un poco con los historiadores en que no podía ser de cristal ni de madera, que la piedra era el elemento más común dentro de una casa rica, la de Josa de Arimatea, con el que se podía brindar y con el que se podía hacer esos comensales de alto rango. Lo interesante de todo esto es que cuando empiezan las disputas de los distintos griales que empiezan a aparecer, porque hay como dos etapas, una es con Santa Elena a partir del siglo IV cuando empieza a dar un poco prestancia a las reliquias, hasta ese momento nadie se preocupaba por las reliquias, ni de Cristo, ni de la Virgen, ni de los apóstoles, y luego ya con las cruzadas a partir del siglo XII, siglo XIII, que vuelve a tener otro tratamiento porque se dieron cuenta de la parte crematística que tenían las reliquias, es decir, aquella ermita, santuario o catedral que tuviera una reliquia y mucho más si pertenecía a Cristo, mucho mejor para las peregrinaciones y mejor óvulos para mantener ese santuario. Entonces, en ese momento, cuando surgen esas polémicas de si el de León o el de Valencia, imaginaros que al final los dos fueran auténticos haciendo una especie de introspección teórica de que los dos fueran auténticos, que uno perteneciera a uno de los miembros que estaba allí, vamos a suponer que fuera Cristo, y el otro perteneciera a otro de los miembros que fuera San Pedro. Entonces, de forma humorística, te comentaba cuando veníamos... Podría ser el de Judas. Lo interesante es que fuera también el de Judas porque sería el grial maldito y por qué no. Es decir, que muchas veces nos paramos en disquisiciones de la tradición, de la leyenda, donde no hay tipo de documentos, pero claro, estamos hablando de que lo más seguro que o todos sean auténticos o todos sean falsos. Entonces, cuando nos empeñamos en uno de ellos era por unas razones también lógicas, porque era un símbolo y también era porque generaba una serie de beneficios. Y cuando digo que era un símbolo, fijaros que cuando se habla del santo grial se menciona como la copa del poder. Es decir, hay dos elementos relacionados con Cristo que se relacionan con el destino y con el poder. Una es la lanza de los ginos y la otra es el santo grial. Luego habría otras dos reliquias también muy importantes, muy asociadas al mundo judio-crito, que sería la mesa de Salomón por una parte y por otra la arca de la alianza. Pero yendo directamente a lo que es la pasión y muerte de Cristo, tanto la lanza como el grial tenían una importancia capital porque los dos estuvieron en contacto con la sangre y la sangre es el fluido vivificador, es el fluido que justifica la salvación, la resurrección, que justifica la inmortalidad dentro de esa simbología y esa liturgia cristiana. Hay un episodio, Jesús, ahora que mencionas la lanza, que lo convierte para la época de las cruzadas en la gran reliquia por encima o por delante del grial del que todavía no se estaba hablando, que es cuando llegan los cruzados a Antioquía en el año 1098, conoces la historia del sueño de Pedro el ermitaño, que es uno de los locos de Dios que acompañaban a las huestes armadas, iban monjes, iban peregrinos, iban todo tipo de gente en las cruzadas, no iban solo soldados. Y estando en Antioquía, Pedro el ermitaño tiene ese sueño, ese vislumbre, esa visión en la que algo le dice que en una de las iglesias de la ciudad, debajo del altar, van a encontrar un objeto que va a unificar a las tropas y les va a dar la victoria. Las tropas, hay que entender que en aquella época eran muy heterogéneas, venían de muchos reinos distintos, hablaban lenguas distintas, eran muy difícil coordinarlas y no eran precisamente muy disciplinadas. Luego se necesitaba algo que compactara a aquellas huestes para el ataque final en 1099 contra Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Que nadie hizo caso al principio a Pedro el ermitaño hasta que, bueno, de pesado que se puso, acudieron a la iglesia en cuestión, movieron el altar y desenterraron de allí una lanza romana. Se interpretó como la lanza de Longinos, la de aquel centurión que dice la tradición que atravesó el costado de Cristo y que por lo tanto era un objeto mágico de poder que había tocado la sangre del Salvador y a partir de ahí solamente mostrando la lanza todo el mundo identificó el símbolo, hablara el idioma que hablara porque los símbolos tienen ese poder, son universales, igual que el Grial y todo el mundo se puso a las órdenes de la cabeza de los cruzados hasta la toma de Jerusalén. Es decir, la reliquia, el hallazgo de la reliquia determinó el curso de la historia. Si os parece, Javier y Jesús, crononautas, vamos a escuchar un corte que tenemos de Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro de Sindonología Española, afincado en Valencia, también expertos en la historia y en la leyenda, el mito del santo Grial que se conserva en la catedral. Estamos hablando de esa reliquia y él, en este corte de apenas un minuto, nos lo describe físicamente muy bien cuál es su forma y cuál es un poco su trascendencia. De momento, tenemos una copa que es, para que se haga una idea, pues es como un tazón sin asa que corresponde exactamente a lo que sería un Grial, es decir, una copa para el vino del tiempo, de los primeros años del cristianismo. Vamos a ver. En el Museo Británico de Londres, por ejemplo, en la zona de la Roma, precisamente, hay dos copas prácticamente idénticas de material parecido, de color parecido y tal, y estos están datados entre el año 1 a 50 después de Cristo. Bien, pero sabemos, según las últimísimas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, por el Catedrático de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que el relicario, que es el resto, es un relicario que se podría datar entre el siglo XI, por una inscripción que tiene, y el siglo XII. O sea, que dijéramos que lo que tenemos es una copa del siglo I, más o menos, y un relicario hecho en el siglo XI, como muy tarde. Una reliquia, un objeto que quizá, yo estoy convencido de que quien le ha dado la sacralidad hemos sido nosotros, es un objeto, desde luego, del siglo I, pero que no hay evidencias históricas que demuestren que sea precisamente de, no solamente del entorno de Jerusalén, sino también de la cena, que pudo darse ahí en la última cena. Fíjate, hacías mención Jorge Rodríguez Almenar a un catedrático de diseño de la Universidad de Valencia, yo he tenido la ocasión de conversar con él, se llama Gabriel Songel, y este hombre ha dedicado los últimos años a estudiar un pequeño detalle de apenas 15 milímetros en el Grial de Valencia, que es en la base del objeto hay una inscripción, una inscripción en cúfico que fue traducida en los años 60 por Antonio Beltrán como el resplandeciente o lo que resplandece, cosa que era muy interesante porque el objeto en sí que está hecho de calcedonia, si tú le colocas una vela dentro o una candela irradia luz, es semitransparente, es una piedra tipo alabastro que permite esa irradiación de la luz, es como una lámpara o actúa como una lámpara, pero lo interesante de Songel es que él se ha dado cuenta de que la inscripción no es cúfico normal, es lo que se llama cúfico cuadrado, ¿qué significa cúfico cuadrado? pues que puede leerse lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y leyéndole en esas características este hombre ha llegado a una serie de conclusiones muy curiosas que se puede leer tanto en hebreo como en árabe, leyéndolo en el sentido de la escritura árabe se lee Jesús es Dios según él y según la lectura hebrea también de esta inscripción que admite Poli Lecturas se vuelve a leer otra vez Jesús es Dios y llega también a otra conclusión muy curiosa y es que dice que fue un judío converso en fin en torno del año en torno del año 1071 es decir estamos hablando de la época de fundación de San Juan de la Peña que se llamaba Pedro Alfonso de Huesca el que pudo haber hecho este asunto ese judío converso fue médico de Alfonso el batallador cuando era niño fue uno de los miembros de la corte de confianza y se puso el nombre converso de Pedro Alfonso él se llamaba Mosé Moisés por Pedro I y por Alfonso I en fin es una historia una hipótesis nueva interesante sobre la inscripción pero no hay que perder de vista un pequeño pero importantísimo detalle la inscripción está sobre la base del cáliz que estuvo en San Juan de la Peña esa base se le añadió no forma parte del cáliz original no es la misma beta es un material parecido se le añadió en algún momento probablemente aquí en San Juan de la Peña se lo revistió se engarzó como una gran joya como la gran joya que es en la actualidad pero no pertenece al cáliz original al cuenco original no porque había pasado varios siglos evidentemente bueno yo creo lo que ratifica eso es que ya entonces ese siglo XI ya se consideraba que era un objeto sagrado el que aparezcan esas dos inscripciones una diciendo pues eso que Jesús es Yahvé y el otro que Jesús es Alá que me imagino que aparecerían esos dos nombres tanto en hebreo como en escritura acúfica lo que te está diciendo es la sacralidad pero aún así cuando tiras un poco de crónicas y de leyendas recuerdo que a principios del siglo XIV Jaime II el rey ya empieza a tener dudas también de si será o no será el auténtico Grial hasta el punto de que escribe una carta al sultán de Jerusalén para decirle tengo entendido que la auténtica reliquia la tienen ustedes a ver si me mandan el Grial y la Vera Cruz auténtica cosa que no se lo mandan por lo menos el Grial porque ya no hay constancia de que ese Grial estuviera en Jerusalén pero que curioso que de alguna manera cuando tú tienes un Grial en este caso la copa de la última cena para ratificar que es la auténtica no lo puedes poner lógicamente en la parte alta en la calcedonia en lo que es la piedra pero si lo pones en la otra parte del Grial que es la base que eso es muy interesante y como lo ratificas con un acto de magia sabes que el acto de magia es primero lo piensas luego lo verbalizas y luego lo escribes entonces todo eso es lo que hace que al final lo que decía Nacho un simple objeto se convierta en algo más se convierta en una cornucopia se convierta en el cuerno de la abundancia se convierta en ese lugar donde si tú bebes y sobre todo si bebes la sangre de Cristo que en el fondo es la metáfora de la liturgia cristiana te conviertes en inmortal entonces todo eso que estamos hablando del mundo cristiano procede ya del mundo pagano con distintas variantes y para ratificarlo hay que escribirlo entonces eso sin darse cuenta a la gente es un acto de magia es curioso porque estamos hablando del Grial del Santo Grial que hoy se conserva en Valencia precisamente del lugar en donde comienza su historia conocida en San Juan de la Peña en Huesca y se ha convertido con el paso de los años en una historia pues muy recurrente ¿no? esa búsqueda esas investigaciones hemos mencionado diferentes estudiosos y quizá en el último mes la persona que ha cubierto titulares ¿no? porque supuestamente dice que ha demostrado de una manera científica casi al 100% 99,9% decían la autenticidad del Grial y su presencia en esa mesa en la última cena de Pascua de Jesús es Ana Mafe que presentó una tesis doctoral hace poco más de un mes una apuesta en escena ¿no? me atrevería a decir una apuesta en público vamos a escucharla porque a mí me llama mucho la atención algunos de los comentarios que hace y luego si os parece lo comentamos no se pueden hacer afirmaciones de este tipo de forma alegre porque entonces pierdes todo el cientificismo lo que sí que podemos afirmar es que la copa por sí mismo podría estar perfectamente ubicada en esa mesa no hay nada en esta copa que diga lo contrario no es una copa posterior no es una copa que salió de un saqueo no, no, es una copa que la tradición siempre ha mantenido su verdad y bueno nosotros simplemente decimos que efectivamente es una copa hebrea del siglo I o II antes de Cristo que cumple con todas las características más próximas a lo que pudo pasar esa cena que nosotros mantenemos que es una cena judía hace referencia Ana Mafe hace referencia a una expresión que yo creo que desde el punto de vista científico no tiene cabida yo al principio en la introducción decía que la historia es una ciencia en la que dos más dos son cinco y ella ha hecho alusión a esa unidad extra la tradición la leyenda para justificar un poco su trabajo que a mí me parece pues bastante arriesgado y muy osado para intentar justificar científicamente un dato histórico bueno es que en el tema del Grial la historia empieza como hemos dicho antes ya pasados más de mil años de los hechos que nos narran los evangelios es muy difícil situar ese objeto concreto por no decir imposible en la mesa de la última cena y luego hay otro otro detalle ella habla de copa hebrea yo creo que no que es copa romana es lo que dijo en su momento el catedrático Beltrán cuando la examinó Beltrán fue el primero en decir que nadie podía negar que esa copa por su estética y por su tipología pudiera haber estado en el estado sí, sí, fue el primero efectivamente eso no es nada nuevo claro pero también es cierto que la península ibérica formaba parte del imperio romano es decir que aquí también había copas de esa naturaleza y por lo tanto muy difíciles de discernir no tenían código de barras no pertenecían a una época en la que todo podía rastrearse o trazarse la trazabilidad del objeto en este caso por desgracia es verdaderamente imposible y si ya preguntas incluso a personajes que han estudiado no ya el Grial sino la historia bíblica como Antonio Piñero catedrático de filología neotestamentaria en la Universidad Complutense durante muchos años y hablas con él a profundis en profundidad sobre el tema de la última cena te dirá que la descripción de la última cena que aparece que es la que bebemos todos un poco en esa carta de San Pablo a los Corintios es una descripción visionaria no es algo histórico no está haciendo una crónica sino que está teniendo una visión por lo tanto no se desarrollarían los hechos exactamente como nos lo dicen los evangelistas y estaría tomado de una tradición muchísimo más endeble todo esto nos pone en aprietos realmente a la hora de trabajar con este tema el problema de esto es que claro no hablamos ya de historia basada en documentos sino que estamos hablando de tradición y eso tiene su peligro por una parte la tradición y las leyendas sabemos perfectamente que es la base en la que luego se tejen pues muchos acontecimientos históricos pero claro en ese momento nos tenemos que remitir vamos a ese siglo XI que yo creo que es clave con el que hemos empezado el cronovisor hay un dato muy significativo que yo creo que añade un punto más de legitimidad vamos a poner a este santo cáliz en la liturgia robana como tienen el el que ahora mismo se custodia en la catedral de Valencia y sabes como empieza un poco la liturgia cuando el obispo don Sancho levanta el cáliz para oficiar la última parte de esa liturgia basada en esas tres esas tres zonas bueno pues lo levanta diciendo este cáliz el glorioso cáliz de la última cena este o sea está señalando este no el cáliz no habla de una forma genérica o sea que para ellos en esa creencia posiblemente también para legitimar un nuevo rito que iba a levantar ampollas y un nuevo reino y un nuevo reino además muchas cosas importantes empiezan a ocurrir a partir de ese momento del 1071 al 1077 porque Jaca empieza a ser uno de los puntos centrales del camino de Santiago ese camino jacobeo que no pasaba originalmente por Jaca si empieza a pasar ¿por qué? porque se convierte primero por una catedral que legitima un poco también el lugar también porque hay toda una reforma cluniacense ¿no? y por eso Sancho Ramírez lo que hace es que a estos monjes les da este monasterio precisamente para que lo vuelvan a levantar porque tuvo una etapa alicaída y entonces claro tenía que buscar algo esa pieza ese símbolo ese objeto de poder y lo encontraron bueno decía Juan García Tienza que lo conocimos muy bien el gran cronista de la España mágica y de las tradiciones el gran recuperador de leyendas que la catedral de Jaca fue construida como una especie de estuche de lujo claro para el Grial ¿no? que fue lo que le dio de alguna manera esa legitimidad eso es curioso porque en la catedral de Jaca se encuentra ese capitel que nosotros vimos anoche paseando por el Pórtico Sur ¿no? que originalmente estuvo en el claustro ese capitel en el que se ve al Papa Sixto II entregando a Lorenzo a su diácono un paquete no sabemos lo que contiene el paquete pero según la tradición ese paquete contiene el Grial y algunas reliquias de la primera iglesia porque ese acto se produjo en el siglo IV ¿no? es curioso también que en la iglesia de San Lorenzo la dedicada a ese diácono Fuorimura en Roma yo estuve en ella hace unas semanas pueda verse todavía en parte de sus frescos antiguos una escena en la que Sixto está entregándole el Grial ya no es un paquete no quedó destruido porque en 1943 eso pensaba yo yo había leído que habían destruido ese fresco pero hay una pintura en la que se adivina todavía ¿no? y se ve que está entregando un objeto una copa a su diácono ¿no? es decir que en esa iglesia romana se nos cuenta también esa misma tradición que después tendrá reflejo caramba en San Juan de la Peña que era en términos medievales estamos hablando del siglo XI el fin del mundo todo lo que estaba más allá de los Pirineos era el fin del mundo la cristiandad llegaba sólida hasta digamos los condados franceses pero pasados los Pirineos esto estaba lleno de infieles y había unos pocos resistentes que eran los reinos de aquella época los incipientes reinos de Navarra de Aragón de León que aguantaban como podían la espada frente a en fin a muchos siglos de ocupación musulmana y que necesitaban un elemento de aliento igual que los cruzados en el 1098 al encontrar la lanza de Longinos se reunificaron y combatieron y conquistaron Jerusalén se necesitaba algo así en la península ibérica y yo creo que ese algo fue el Grial fue la creencia en el Grial sin ninguna duda el Grial que ahora escuchándote Javier has mencionado a Antonio Piñero él siempre ha sido muy crítico con todas las reliquias porque decía que la comunidad judía que él formó al apóstol y luego sería la comunidad cristiana Jesús que Jesús formó Jesús ¿quién ha dicho? no, no como hablabas de Piñero ah, no Jesús sí Antonio no y decía que la idea que ellos tenían era la de bueno, que el mundo se iba a acabar pero al próximo día prácticamente y que eso de estar guardando cosas guardando souvenirs guardando recuerdos no entra en absoluto en la dinámica de pensamiento de esta gente ¿no? si os parece vamos a seguir avanzando un poco en la historia de la tradición vamos a escuchar otro corte de Ana Mafé esta investigadora que presentó sus trabajos alrededor del Grial de Valencia donde supuestamente justificaba que casi el 100% que era el Grial utilizado en la última cena la suerte que tenemos de este cáliz es que tiene una tradición ininterrumpida y esto que he dicho antes parole di popolo parole di dio es algo que en la tradición cristiana nos llega hasta nuestros días esto que se hace en misa todos los días proviene de una tradición ininterrumpida entonces esa tradición ininterrumpida siempre la ha tenido esta copa con lo cual los estudiosos de León en este caso por ejemplo carecían un poco de esa tradición les era un poco más difícil esa documentación nosotros teníamos que recurrir a los lugares donde había estado San Juan de la Peña Roma y que la piedra hablara en este caso lo digo con cariño la copa insisto en que me parece muy osado y muy arriesgado que una investigadora utilice la tradición para justificar un argumento científico porque no da absolutamente ningún dato nuevo se sirve de la tradición una vez más y cuando dice lo de parole di popolo parole di dio me parece ya absolutamente rocambolesco fíjate la tradición dice que fue hacia el 258 de nuestra era cuando ese legionario al que San Lorenzo le entrega el grial para que lo envíe a sus padres en un viaje secreto y arriesgado a Oscar a la antigua Huesca a Loreto eso está consignado en la tradición gracias a una carta que se supone que se conserva en la que se informaba a los padres del valor de la reliquia que transportaba el mensajero claro esa carta no se ha conservado obviamente no se ha conservado existe un registro en la catedral de Huesca que menciona la carta la menciona pero claro es un registro medieval luego no hay referente documental alguno ojalá se hubiera encontrado porque sería en fin el gran hallazgo pero no hay referente sería el verdadero grial claro sí pues casi casi ahora no deja de ser curioso que todos los lugares donde los importantes donde se guardó esta reliquia fueron consagrados a San Pedro sería como el primer guardián del grial la catedral de Huesca es una catedral dedicada a San Pedro y hay otros muchos de los lugares donde estuvo esta reliquia dedicados o muy cercanos al culto a San Pedro lo cual es otro símbolo yo creo que no hay que entenderlo solo como pista sino como símbolo sí pero hay una excepción que es San Adrián de Sassab que se lo dedica por lo menos la primera consagración es al legionario a ese legionario que es el que trae el santo cáliz por orden del diácono que sabía que le iban a quedar unas cuantas horas de vida igual que le pasó a Sisto II entonces es muy llamativo porque además ese lugar también otro de esos enclaves mágicos que tenemos que tenemos en la península y toda esta zona de Aragón también tiene un significado acuático en fin es una especie de referente también de las crecidas que había del río y también como una especie de barómetro pero con una iglesia como tal o sea tiene unas implicaciones curiosísimas si hacemos un recorrido por todos los lugares donde estuvo el Grial nos estamos dando cuenta que estamos hablando de una especie de recorrido iniciático acuérdate que uno del simbolismo que tiene el Grial es la búsqueda sobre todo ya en el ciclo griálico a partir ya del siglo XII en el fondo el Grial ya deja de ser un objeto da igual que sea realmente el Cali de la última cena lo que se busca precisamente es una justificación a esa búsqueda interna la búsqueda del ser humano con lo cual ya tiene caracteres más místicos pero en los lugares donde se empieza a custodiar a guardar aunque sea por poco tiempo como es en Giebra de Basa es en distintos lugares dedicados a San Pedro todos ellos conforman una geografía sagrada que tiene que ver en cada lugar si empezamos a rastrear por la tradición tiene que ver con algún elemento clave de esa búsqueda y entonces si alguien tirara de ese hilo que no se ha hecho todavía y ya te lo propongo como por una futura novela Javier nos daremos cuenta de que conformaría no sé si un pentágono mágico donde cada punto ya te digo está marcando una de las funciones que caracteriza al santo Grial bueno esto hubiera hecho saltar de su silla seguramente a un personaje al que está bien también que lo recordemos en este cronovisor desde San Juan de la Peña que fue el deán de la catedral de Jaca Damaso Sangorrín a principios del siglo XX el padre Sangorrín un estudioso en fin muy detallista de la historia del Grial se dio cuenta de que del Grial empezó a hablarse en la tradición literaria y esto es algo que hoy ya se admite universalmente es decir no es en un documento histórico sino en novelas donde se empieza a hablar del Grial a partir de 1180 con Cretien de Troyes pero el esquema narrativo que hablaba de un rey en un castillo herido en un costado el famoso rey pescador custodio del Grial que luego llamarán otros novelistas Anfortas encajaba a la perfección con los vamos a decir estereotipos de los reyes de Aragón de los años de los que estamos hablando él identifica a Damaso Sangorrín a Anfortas con Anfus Rex que es como firmaba Alfonso I el batallador en sus en sus monedas identifica los lugares mencionados en la tradición griálica francesa y británica con lugares del reino de Aragón y tiene todo el sentido en aquella época la tradición viajaba de boca a oído no eran crónicas en las que el que lo recibía tenía la obsesión como la tenemos nosotros del dato de la precisión eso no importaba no importaban los nombres no importaban los lugares propios no importaba lo que importaba era la historia el mensaje y si enaltecía la fe todavía más luego es muy probable que la historia del Grial efectivamente naciera aquí debajo de esta peña donde estamos en San Juan de la Peña y de ahí se irradiara al resto del planeta una historia fascinante una historia que como decía antes es el alma un poco del ser humano a la hora de construir su propio pasado y la razón de ser de muchas inquietudes de muchas preguntas que se hace con el paso de los siglos y que justifica esa búsqueda que en algún momento todos hemos sentido ya se sea creyente o no estas historias a mí me parecen fascinantes yo no creo que el Grial sea el de Valencia mucha gente que me escucha pensará bueno como esta es de León y Jesús también es de León pues estará defendiendo el de San Isidoro Margarita Torres nuestra buena amiga sabe que y ella también lo reconoce tampoco creemos que él sea el pero si es que la clave no es creer o no creer yo creo que la clave es saber tenemos que aspirar a saber claro es lo que la tradición y a mí no me parece que no es menos importante que la tradición el ser humano durante siglos siglos ha pensado que esa copa era el santo Grial lo que lo convierte en un objeto absolutamente mágico y extraordinario un poco ha sido esta idea el eje que hemos querido transmitir en este cronovisor un poco más dilatado en el tiempo de lo habitual junto a dos grandes amigos Jesús Callejo crononauta y Javier Sierra también crononauta en un marco incomparable San Juan de la Peña en Huesca el lugar en donde no solamente nació el reino de Aragón sino donde también nació una de las tradiciones más hermosas que tenemos en nuestra historia al numeroso público que nos acompaña quería pedirles una vez más un fuerte aplauso para Javier y para Jesús por su favor acércate y dime quién eres mi nombre es Juana de dónde vienes de Don Rémi es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí no lo he hecho sola he venido a hablar con el delfín de Francia habla lo tienes delante vos no sois Carlos ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser y fue entonces cuando se produjo el gran milagro de pronto todo cesó por un momento vi al ciervo caer no podía creer lo que mis ojos veían las patas delanteras de mi caballo que cabalgaba desenfrenado en vez de saltar al vacío se posaron de nuevo suavemente sobre la roca arañada quedaron allí los cascos marcados y en aquel mismo instante cuando quise ver la suerte corrida por el ciervo mis ojos descubrieron una senda y al final una cueva entré y ahí hallé el cuerpo sin vida con la cabeza apoyada en una piedra y una cruz abrazada con una leyenda sobre la roca que así decía yo Juan primera anacoreta de este lugar habiendo despreciado el siglo por el amor de Dios fabriqué según alcanzaron mis fuerzas esta iglesia en honor a San Juan y aquí repuso Toño el actor Toño Lotelerí nos ayuda una vez más a adentrarnos en la historia sobrecogedora subyugadora del lugar en donde nos encontramos San Juan de la Peña en Huesca el espacio como decía antes en donde nace el reino de Aragón y donde nace una tradición increíble vinculada a la historia del cristianismo el lugar merecía la pena por el sobrecogimiento como comentaba ahora que bueno que te embebe a la hora de recorrer ese claustro clavado literalmente clavado en la roca de la montaña un monumento del siglo XI un monumento románico extraordinario como sucede con todos los monumentos medievales pues con muchos añadidos posteriores ya en época gótica renacentista etcétera y que nos ayuda a comprender un poco el legado de nuestros ancestros de donde venimos y en ocasiones responder algunas de las respuestas que se pueden plantear a la hora de visitar estos lugares mágicos porque desde luego que San Juan de la Peña es como tal un lugar absolutamente mágico José Luis Solano bienvenido a Ser Historia muchas gracias José Luis Solano me decía ahora estoy un poco nervioso y me señalaba el cuaderno con las notas que tengo aquí como diciendo me vas a preguntar todo esto tranquilo que va a ser una conversación de amigos José Luis Solano ha sido durante 35 años el guardián de San Juan de la Peña yo creo que José Luis eso tiene que como el bautismo imprimir carácter ¿no? le voy a acercar un poquito el micrófono sí soy como una novela de Javier Sierra prácticamente soy el último guarda del monasterio de San Juan de la Peña ¿y ese trabajo en qué consiste? hablamos de guarda nos imaginamos el guardés con las llavecicas abriendo puertas cerrando puertas aparte de abrir y cerrar puertas que también porque hay unas cuantas hay unas cuantas hay unas cuantas consiste en enseñar el monasterio a toda la gente que ha pasado por él pues en 900 autobuses en un año a veces y y el estar al tanto sobre todo del monasterio del mantenimiento hacer incidencias sobre cómo estar en cada momento usted como decía antes se ha jubilado recientemente pero imagino que será muy difícil desligarse de un lugar tan mágico tan especial en donde usted ha estado viviendo prácticamente durante 35 años es tan difícil como que muchas veces en Jaca no me llaman José Luis que me llaman San Juan de la Peña es que está compartiendo con nosotros estos minutos de radio es un lugar fascinante es un lugar mágico yo os estaba escuchando decíais que es un sitio románico yo pienso que es un sitio mágico de siempre es un tendría un culto anterior al cristianismo sin lugar a dudas y sobre ese culto se empezó a edificar el monasterio un monasterio prerrománico al principio y luego ya románico escuchábamos en el corte con el que avanzábamos esta charla contigo José Luis una de las partes de la leyenda de como San Boto en una caza encuentra un enterramiento muchas tradiciones están vinculadas tiene elementos comunes un común denominador en muchas de estas leyendas que hacen que la aparición de una luz la aparición de una virgen oculta en un muro en una roca en este caso los restos de un eremita de un hombre santo conviertan y confieran a ese espacio esa sacralidad que luego se ha ido dilatando en el tiempo durante siglos sí pero es lo que comentábamos antes el cristianismo lo que hace es cristianizar ese sitio de culto muy anterior ahí seguramente hay una adoración a la peña al agua a la naturaleza y los primeros anacoletas que si no inviernos inviernos en este lugar 35 inviernos y que temperaturas se pueden alcanzar aquí pues el primer año en 18 grados bajo cero agárrate a las 7 de la tarde y cuando no salíamos ya de casa 18 grados bajo cero yo soy de León y eso me parece frío también sí sin lugar a ver allí hemos tenido también temperaturas parecidas pero yo creo que tanto tanto no ha llegado es por eso por lo que los monjes deciden construir el monasterio nuevo que está en un sitio mucho más soleado distinto completamente y de alguna forma quizá cuando se levanta ese monasterio que es donde nos encontramos en el siglo XVII creo que es el nuevo 1675 se pierde un poco la magia porque la concentración de esa sacralidad está realmente abajo no es en ese peñasco en esa roca el paisaje es muy similar ya pero yo supongo que los monjes eran más prácticos aparte de ser más prácticos en el día a día pero siempre su signo era el monasterio viejo cuando hablamos de San Juan de la Peña no hablamos del monasterio nuevo siempre nos referimos al monasterio viejo nos referimos a esa peña a ese claustro a esa iglesia pre-románica y a las tumbas reales tumbas que quizá luego hablaremos con más detalle sobre ello pero siempre se ha comentado que San Juan de la Peña es la cuna de la corona de Aragón el lugar junto con otros panteones reales donde se han enterrado los reyes de Aragón más importantes sí, sin lugar a dudas en Ramiro I y ya se quiso enterrar allí Sancho Romero es el sitio donde ya Sancho el Mayor quería hacer como uno de los monasterios más importantes imagino también que esa tradición esa magia y esa tergiversación en ocasiones de la historia que cuando en vez de quizá ver el aspecto mágico ya se ve el aspecto más delirante usted se habrá cruzado con todo tipo de personas en este emplazamiento sí, sin lugar a dudas sin lugar a dudas me he llegado a encontrar hasta gente una vez un matrimonio me vino diciendo que el monasterio de San Juan de la Peña era suyo y que que hacíamos allí lo único que se me ocurrió decirle fue que que tenía un gasto de luz excesivo y lo cogió a su marido y le dijo aquí tampoco nos hacen caso y se fue el texto está en latín clásico mediados del siglo XII diría yo esa es nuestra opinión ¿de dónde procede? mis ingenieros la encontraron en las montañas al norte de Ankara al excavar en busca de cobre ¿puede traducir la inscripción? y saco ambivite aquel que beba el agua que yo le daré dice el señor llevará dentro de un manantial de vida eterna deja que me lleven hasta tu montaña santa y al lugar en donde moras a través del desierto y de la montaña hasta el cañón de la media luna y al templo donde la copa donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita para siempre el santo grial doctor Jones escuchábamos escuchábamos un fragmento de esa película clásica del año 1989 Indiana Jones y la última cruzada José Luis Solano usted como decía antes ha estado 35 años como custodio no voy a decir del grial del espacio donde estuvo el grial películas como la de Indiana Jones la tradición templaria en los años 80 y 90 ha habido infinidad de literatura de libros que han ensalzado quizá exageradamente también hay que decirlo así muchas de las virtudes de San Juan de la Peña usted ha tenido que convivir con todo ello imagino que aquí se habrá presentado gente de todo pelaje si era lo que estábamos hablando antes pero bueno la gente se asombra enseguida del monasterio y esas leyendas del grial y así y demás quedan muchas veces en un segundo plano contemplando el monasterio sentarte en el claustro de San Juan de la Peña un atardecer del mes de agosto es como recordar la leyenda de San Virila de un monasterio muy cercano el de Leire y un monasterio hermano desde luego yo he tenido la suerte hace unas horas de poder lo comentaba al principio de poder visitar San Juan de la Peña por primera vez me he salido un poco del grupo para poder disfrutarlo en solitario y ese paseo que he dado por el claustro no lo cambió por nada es cierto que muchas veces pierdes quizá el contacto directo de la experiencia porque estás grabando estás haciendo fotografías pero muchas veces me gusta dejar la cámara en el bolso y disfrutar de la magia en definitiva de estos lugares porque los capítulos el propio diseño de los arcos diluyéndose dentro de la roca es algo prácticamente único único en el románico y único en la historia del arte yo confío también en que el día de mañana se puedan hacer excavaciones y nos podemos enterar de todo lo que lo que todavía nos tiene oculto San Juan de la Peña porque San Juan de la Peña afortunadamente no nos lo conocemos casi nadie el monasterio en sí era muchísimo más grande de lo que lo vemos hoy en día alta hospedería hospitales áreas reales un refectorio escritorio sala capitular aunque en determinados momentos la capilla de San Victoriano hizo de sala capitular y todo eso se encuentra debajo de la carretera debajo de la carretera o la vegetación se lo ha comido y en el año 1990 poco más o menos a nivel de carretera nos apareció una trompa de 2 metros 30 se bajó 4 metros y medio y todavía no se ha encontrado el suelo de esa habitación lo que significa que si hay una trompa tiene que haber tres trompas más bueno tiene que haber debería haber tiene que haber un sistema de escaleras y puede que debajo de la iglesia prerománica tengamos algún otro tipo de construcción desde luego que San Juan de la Peña no deja indiferente a nadie mucho menos a los arqueólogos ni a los que nos acercamos por primera vez a conocer sus secretos José Luis Solano ¿ha estado a gusto? he estado muy a gusto al final no ha sido tanto no ha sido tanto ni muchísimo menos bueno pues solamente quería agradecerle agradecerte José Luis tu pasión por la historia tu pasión y tu cariño que se nota en tus palabras de esas vivencias durante casi 35 años como guarda de San Juan de la Peña un fuerte aplauso para hacerse un poquito muchas gracias no tengo más que deudas 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 esto tiene que hacerse ya os sugiero majestad que dejéis que la inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Aragón forma parte de la primera generación de principados deudales europeos que constituyeron el mapa político de la Europa medieval en este sentido permitió que los reyes de Aragón pudieran disponer de una plataforma excepcional para en 1137 crear la corona de Aragón que a su vez se convirtió en los agentes políticos fundamentales en la dinámica europea Escuchamos a Carlos de Aliena catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza hablando un poco de la historia del emplazamiento en donde nos encontramos quiero recordar que estamos en San Juan de la Peña el corazón del espacio geográfico en donde nació el reino de Aragón y que allá por el comienzo es el primer tercio del siglo decimoprimero del siglo XI y que es en definitiva una parte muy importante de lo que es nuestra propia historia a mi derecha tengo la suerte de compartir en esta ocasión mesa, micrófono se trae su agenda aquí todo el mundo viene con su agenda con sus notas pensando que voy a preguntar cosas extrañas insólitas tranquilos que no voy a pillar absolutamente a nadie cuento como digo con Marisancho Meljón ella ha sido comisaria de la exposición Panteoneas Reales Reyes de Aragón que hemos podido disfrutar hasta hace muy poquitas semanas en esta región Marisancho bienvenidas en Historia muchas gracias encantada Marisancho escuchábamos ahora un corte del catedrático que tenía San Juan de la Peña para convertirse en esa cuna del Reino de Aragón bueno San Juan de la Peña como decía antes José Luis ha tenido que ser un lugar mágico emblemático desde el principio de los tiempos casi y bueno pues fue un lugar que antes de los Reyes de Aragón ya tenía otros enterramientos bueno que habían sido elegidos pues por otra probablemente pues por condes o por personajes relacionados con el linaje de Pamplona y bueno pues es que es un lugar tan fascinante que bueno pues el tener aquí una comunidad benedictina que iba a rezar por ti por tu linaje constantemente iba a mantener tu memoria y a ensalzarla por encima del resto de los linajes nobles era bueno pues un un elemento que estuvo pues vinculado al Reino de Aragón desde el principio un lugar muy muy cercano también a Xhaka que fue la primera la primera capital la primera capital claro hay que contextualizarlo desde el punto de vista histórico en plena reconquista la presencia musulmana en gran parte de esta región y quizá pues esa cual se convirtió junto con Xhaka que como decíamos era la primera capital del Reino de Aragón en el abanderado ¿no? de ese nuevo reino de esos nuevos espacios que iban a ir a reconquistando efectivamente la península y desde luego pues fueron bueno fue aquí donde eligieron ser enterrados desde el primer monarca desde Ramiro I y luego su hijo Sancho Ramírez y también Pedro I el conquistador de Huesca ellos estuvieron aquí enterrados con su familia con sus mujeres con los infantes Sancho Ramírez pidió que se enterraran aquí también sus nobles y este mismo monarca era el que hacía referencia a que ya aquí estaban enterrados sus antepasados o sea que él tenía una conciencia dinástica de lugar emblemático para su linaje Marisancho acabas de mencionarlo Ramiro I fue el unificador en el siglo XI en el 1035 unifica esos condados imagino que todo rey tiene la iniciativa de conquistar de avanzar pero él era consciente de lo que iba a devenir en un futuro de ese reino de Aragón tan poderoso que eso convertiría en la historia de España yo creo que Ramiro I no pero es una percepción lo que sí me parece que tenía como más más visión fue Sancho Ramírez Sancho Ramírez es el que consolida la personalidad de Aragón lo europeiza a su reino como lo habéis comentado antes Javier y Jesús visitando al Papa haciéndose vasallo suyo buscando su protección y bueno pues incluso cuando él en los avances que hace de conquistadores del territorio islámico que tiene frente y que es su objetivo va haciendo avanzadillas muy arriesgadas en el Castellar en Monlora incluso bueno pues muy cercano ya Zaragoza en su monte Aragón fundamento Aragón o sea va avanzando hacia Huesca pero incluso hacia Zaragoza o sea es alguien que creo que deja marcadas las pautas de todo por dónde tiene que ir el avance conquistador de su reino todavía tan joven La historiografía había llegado a unos límites en cuanto a su estudio documental y la antropología tiene algo que aportar a los estudios históricos el reto fue precisamente el confirmar dónde estaba cada uno de los reyes si la ciencia actualmente nos permite confirmar la edad y la antigüedad de los mismos y nos permite el saber sus características físicas que no aparecen recogidas en los cartularios medievales Lo que nosotros hacemos en primer lugar es recuperar los restos claro esto pasa por una excavación arqueológica que tiene una serie de características especiales por tratarse de restos humanos a partir de ahí yo creo que la clave es que los huesos nos hablan los huesos nos dicen cosas nosotros podemos observar un cráneo y a partir de ahí determinar si era un hombre o una mujer a partir de sus dientes podemos orientarnos acerca de la edad que tenía a partir de sus huesos largos podemos saber si desarrollaban trabajos duros o menos duros por lo tanto la clave es que el hueso nos dé toda la información posible y nos hable Escuchábamos ahora al doctor José Ignacio Lorenzo y a la arqueóloga y antropóloga Belén Jimeno Martínez no lo he comentado antes al igual que el corte anterior pertenece a un documental del gobierno de Aragón que hizo sobre la historia de este reino hablando un poco de la importancia del estudio de los restos humanos a la hora de conocer la historia desde el punto de vista forense María Sancho Menjón tú has sido comisaria de esta exposición Panteones Reales Reyes de Aragón quizá en muchas ocasiones vemos los sarcófagos el estilo artístico de ellos muestras una estética absolutamente hermosísima y en las últimas décadas tiene no voy a decir que más importancia pero quizá desde el punto de vista humano eso de poder acercarse al propio monarca intentar reconstruir su rostro saber cuánto medía qué edad tenía todos esos son datos muy interesantes para el historiador y también para el simple visitante de este tipo de exposiciones desde luego que sí lo curioso es que bueno estas últimas veces en las que se han hecho se han movido los restos de los monarcas se han hecho para estudiarlos desde un punto de vista científico pero la verdad es que no los hemos dejado parar quietos durante mucho tiempo o sea cuando se dice esto de que eligieron estos lugares los panteones reales para su descanso eterno pues no lo eligieron ellos pero nosotros lo hemos cambiado eterno pues ha sido poco tenemos bueno constancia en otros panteones de que desde al menos el siglo XVI pues constantemente se abre la tumba para comprobar cómo están los restos cómo visten con qué ajoar han sido enterrados si llevan armas o joyas o bueno incluso pues no sé la colocación de los cuerpos etcétera etcétera es algo que ha tenido siempre pues mucho atractivo para la gente y hay actas notariales en el caso de San Juan de la Peña es que se conservaban los restos como todos los lugares bueno pues no han estado intactas pero sí que se conservaban los restos materiales cosa que no se puede decir en muchos otros panteones pues porque por desgracia pues las guerras los saqueos han acabado a veces con todo resto de existencia pero aquí el estudio ha sido interesantísimo y bueno pues hay varias ya publicaciones que se han ido haciendo y además se ha complementado no solamente con los restos que había en San Juan de la Peña sino con los de Santa Cruz de las Heros que ahora se conservan en Jaca y con los de Huesca y entonces pues también se ha podido comprobar que efectivamente forman parte todos de un mismo linaje un linaje apasionante antes de comenzar la grabación de este espacio que estamos haciendo en San Juan de la Peña los que nos acompañan en esta sala del monasterio han podido visionar un vídeo de un par de minutos sobre esa ruta de los enclaves que recogen un poco esos panteones y que nosotros vamos a colocar en nuestras redes sociales para que el resto de oyentes lo puedan disfrutar y es importante en esta época quizá en la que todos tenemos nuestras ideas unos son republicanos otros no pero que nadie nos toca a nuestros reyes son parte de nuestra historia y desde luego como tales yo creo que la gran mayoría lo entiende como lo que son personajes importantes que han marcado un poco el devenir de los acontecimientos en este caso del Reino de Aragón si lo que pasa es que bueno es nuestra identidad en Aragón desde luego lo llevamos muy a gala pero en este caso yo creo que el acierto de promover todo este bueno pues este programa que incluyó la exposición incluir rutas es que vamos a dejar patente a enfatizar de que en Aragón tenemos cuatro panteones reales que habitualmente incluso nosotros mismos pues tenemos muy en cuenta San Juan de la Peña pero nos olvidamos de Monte Aragón donde estuvo Alfonso I nos olvidamos de San Pedro el Viejo donde estuvo Ramiro II y de Sigena donde estuvo Pedro II y su madre la reina Sánchez y sus hermanas yo creo que tenemos que reivindicar estos lugares con la riqueza patrimonial cultural histórica que tienen y bueno pues darlos a conocer darlos a conocer para empezar entre nosotros mismos desde luego que es una historia que no hay que olvidar hay que recuperar y yo creo que se está haciendo de una manera brillante con esas iniciativas que se tienen desde el gobierno de Aragón para poner en valor que es una expresión muy manida pero que realmente justifica precisamente lo que se está haciendo la importancia de la historia la importancia de comprenderla para entender esa propia identidad que todos ya seamos aragoneses o no la historia del reino de Aragón está muy ligada al resto de la península ibérica al resto de la historia de España María Sancho Meljón comisaria de esta exposición maravillosa de la que hemos podido disfrutar Panteonios Reales Reyes de Aragón muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias un lujo haber estado aquí cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia con Nacho Ares La vieja catedral de San Pedro es una de las construcciones más características de la ciudad de Jaca y es un magnífico exponente del románico en la península ibérica comenzó a construirse más o menos en el mismo periodo que la catedral de Santiago de Compostela momento en el que empezaba a cobrar fuerza una de las más importantes rutas jacobeas el llamado camino francés las múltiples reformas que ha sufrido la SEO hacen difícil distinguir su imagen original si fijamos nuestra vista en la cabecera veremos que lo único que mantiene su aspecto original es el ábside del lado sur que conserva recursos estéticos propios del románico pleno escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión española al bueno de Peridis buen amigo que iba a haber estado en este programa pero que circunstancias personales se lo han impedido le mandamos un fortísimo abrazo para él hablando de algo de lo que más le apasiona más le ilusiona que es la arquitectura como buen arquitecto pero sobre todo la historia de esos edificios mágicos maravillosos él como buen hijo de ese románico de Aguilar de Campó pues es muy conocedor de esa historia ayer cuando llegamos a Jaca estuvimos visitando la catedral de San Pedro lo hicimos con nuestra próxima invitada yo creo que es una guía de excepción Belén Luque Belén bienvenida a ser historia muchas gracias mucho encantada de estar aquí en este lugar mágico Belén Luque es directora del museo diocesano de la catedral de Jaca yo tengo que decir luego se lo comentaba después de la visita a mis compañeros a Javier a Jesús yo la idea que tenía de muchos museos diocesanos que he visitado es cierto que hay algunas tallas más o menos de calidad sobre todo muchas vestimentas clericales pero desconocía que en el museo diocesano de Jaca hubiera esa profusión espectacular de pintura de pintura medieval que a mí me sobrecogió sobre todo no solamente por la calidad sino la manera en la que están expuestas que parece que estás realmente visitando la iglesia original donde se encontraba efectivamente Nacho los museos diocesanos realmente el museo diocesano de Jaca es un museo de arte románico porque se sale de este concepto de museo diocesano está considerado uno de los mejores museos del mundo en lo que respecta a pintura mural románica y especialmente esa sala Bagüez que ayer podíamos visitar pues realmente nos hace vivir la misma sensación que tenían las gentes hace 900 años cuando entraban esas iglesias románicas llenas de vida de color y de luz llenas de pinturas que le servían para explicar esa Biblia en imágenes todo el pueblo no sabía leer y a través de esas pinturas podían entender la historia de la Biblia y eso es lo que hemos intentado un poco en este museo al margen además de esa gran colección de pintura mural pues unir los capiteles grandes capiteles procedentes del desaparecido claustro de la catedral de Jaca y con bueno pues piezas tan emblemáticas como el capitel del rey David y los músicos o el del sátiro obras maestras estuvimos ayer colgando algunas fotografías en las redes sociales la catedral de Jaca la catedral de San Pedro es seguramente con permiso de Santiago de Compostela la primera catedral románica de la península de España bueno sí la verdad que estamos allí con Santiago de Compostela a la par porque efectivamente la catedral de Jaca en el edificio que estamos viendo hoy en día empieza a ser construida en torno a esa fecha de 1077 1077 es una fecha clave en la historia del reino de Aragón puesto que el rey Sancho Ramírez hace cuatro cosas fundamentales para la ciudad de Jaca en ese momento en primer lugar Jaca es elegida la primera capital del reino de Aragón es verdad que será capital del reino tan solo 20 años en 1096 se reconquistará Huesca que estaba en manos musulmanas y la capital pasa a ser entonces Huesca pero Jaca tiene el honor de ser esa primera capital del reino además de la mano del rey Sancho Ramírez la ciudad de Jaca cuenta a partir de esa fecha con un fuero un fuero muy importante un conjunto de leyes y normas de convivencia muy moderno para su época y que además será copiado luego en muchísimas otras ciudades del camino de Santiago además en esa fecha el rey Sancho Ramírez hace que en Jaca se establezca ya el obispado en Jaca tenemos obispo desde hace esos 900 años y por último el rey Sancho Ramírez como también habéis adelantado antes a partir de esa fecha hace que el camino de Santiago empiece a pasar por Jaca por tanto a partir de ahí surge la catedral de Jaca como emblema de este nuevo reino de Aragón y de toda la reconquista que se va a llevar a cabo una iglesia luego hablaremos de algunos de los aspectos más simbólicos más mágicos pero que con esa cabeza orientada esa cabeza orientada hacia el este ya ayer hacíamos bromas de bueno a ver cuántos elementos egipcios encontramos en la catedral siempre en ser historia hablamos de León y hablamos de Egipto tenía que meter la cuña de Egipto en algún momento y Belén me lo ha dejado ahí a los pies de los caballos casi pues esa orientación como digo hacia el este nos hace ver la tradición lo comentábamos antes también con José Luis que la religión cristiana se nutre de elementos anteriores transformándolos y cubriéndolos de una nueva pátina a partir de la cual se crea una proyección sobre todo en época medieval en los siglos X-XI realmente maravillosa y novedosa que es lo que cambia un poco la estética de esta época claro efectivamente y como muy bien dices la orientación no solo de la catedral de Jaca sino de los edificios románicos en general al este bueno se debe a muchos motivos primero porque al este está Jerusalén porque además por el este sale el sol y porque además en las cabeceras de las iglesias románicas siempre en el centro había esa ventana para que la luz del sol sea el primer elemento que entre en la catedral en este caso y por tanto la luz de Dios San Juan decía que Jesús era la luz mundi la luz del mundo esa identificación con el mundo oriental las religiones solares efectivamente lo que ocurre que es verdad que la cabecera de la catedral de Jaca el ábside central está muy modificado porque en el siglo XVIII sufre una gran ampliación y ya tiene toda una estética barroca pero la orientación evidentemente del templo se mantiene y si al este tenemos la cabecera al oeste la puerta de los pies esa puerta que servía de ingreso y de preparación que tenían que hacer los fieles y los penitentes antes de entrar a la casa de Dios y ese es el gran mensaje que nos da el tímpano de la puerta principal de la catedral de Jaca la catedral no es sólo un lugar para el recogimiento la oración y la penitencia es también un espacio para la enseñanza aquí se instruía a personas de escasos conocimientos aquellos que apenas sabían leer ni escribir gentes que encontraban en las sagradas escrituras lecciones sobre el bien y el mal las claves del pecado y de la salvación para hacer llegar estas ideas al conjunto de la sociedad se recurría a su representación gráfica en algunos casos como ya hemos visto mediante la escultura y en otros mediante la pintura ya lo decía San Gregorio la pintura enseña a los ignorantes que la miran para que sin instrucciones ellos vean lo que no conocen por las letras escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de la 2 en la voz de Peridis un documental en el que además aparecía Belén Belén Luque lo acabo de recordar nuestra invitada directora del Museo Dicesano de la Catedral de Jaca Belén escuchábamos ahora a Peridis hablar tú lo decías un poco al principio el comienzo de ese camino por el oeste hacia el este donde está la cabecera de la iglesia es casi una especie de viaje iniciático de la persona que entra en la iglesia y absolutamente todo tiene su lectura son absolutamente todos símbolos claro realmente lo que ocurre es que en muchos casos hemos perdido no tenemos las claves para poder interpretar todos porque en muchos casos hemos perdido ya esas claves de interpretación de la decoración en el caso de la Catedral de Jaca hay muchos capiteles que siguen siendo un auténtico enigma porque no sabemos exactamente lo que representan nos hemos quedado en la simpleza de lo bello claro nos gustan las formas porque realmente los maestros que trabajaron en la Catedral de Jaca evidentemente fueron maestros de primer orden la Catedral de Jaca en aquel momento era un emblema de edificio románico como lo era San Juan de la Peña aquí vendrían a trabajar los mejores maestros pero efectivamente la Catedral era un recorrido iniciático en el que desde la puerta del oeste en esa puerta de los pies uno ya tenía que prepararse como te deja claro toda la decoración del tímpano para poder ir accediendo al interior del templo y a medida que te fueras acercando hacia el altar hacia el punto clave hay que recordar el punto más importante de una iglesia románica tenías que ir preparándote en muchos casos incluso el pecador arrepentido que hay en el tímpano de la Catedral de Jaca con esa serpiente que lleva en su mano como símbolo del pecado pero también esa serpiente se ha interpretado como símbolo de que la serpiente muda su piel lo mismo que tiene que hacer el penitente que va entrando en la catedral me atreveré a decir casi que el románico es mucho más visceral que otros estilos artísticos más que el gótico va más al símbolo directo a la interpretación que tiene que hacer ese peregrino ese lector que ha sido educado de una manera determinada claro yo creo que claro cada estilo estadístico hay que lógicamente son reflejos de la mentalidad de su época pero efectivamente el estilo románico y yo creo que por eso gusta tanto porque es un estilo completamente simbólico en el que a través de símbolos intentan explicar al fiel pues en este caso toda la labor que tiene que hacer para arrepentirse o las grandes historias de la Biblia y eso lo tenemos en la catedral de Jaca o lo tenemos en la magnífica iglesia de Santa Cruz de la Cerós muy cerquita de aquí esa iglesia de Santa María esa iglesia que fue una iglesia monástica de ese gran monasterio benedictino femenino en cuya puerta también hay un mensaje muy claro que tienes que arrepentirte que la puerta es la puerta del Señor es la puerta de la vida y tienes que arrepentirte antes de entrar al templo se tiene que sentir una orgullosa no el hecho de ser la directora del museo sino de poder disfrutar a diario de estar en un lugar tan absolutamente mágico estamos en esa cuenta de la Peña pero la catedral de Jaca no es menos mágica no, la verdad que yo soy una privilegiada porque además yo soy de Jaca con lo cual es todavía algo a sumar pero además es que yo tengo la enorme suerte de que en mi vida profesional primero trabajé en San Juan de la Peña esta es mi casa me ha hecho muchísima ilusión volver además aquí hice grandes grandes amigos y luego me dieron la oportunidad de irme a la catedral de Jaca y a dirigir ese magnífico museo que yo nunca había imaginado que podría dirigir así que trabajar y intentar enseñarle al público esta riqueza patrimonial que tenemos en Aragón que aquí surge el reino de Aragón y que a partir de aquí empezó todo pues para mí es absolutamente maravilloso y si a eso sumas que en Jaca tenemos piezas como el magnífico sarcófago Doña Sancha es una pieza grave del románico internacional pues bueno todo suma y la verdad que como digo soy una privilegiada una privilegiada claro que sí y nosotros también privilegiados por haber disfrutado de esa visita privada mágica me decía Fermín Agustí ayer cuando salimos de la catedral nuestro compañero que se había sentido casi flotando cuando visitaba esa catedral absolutamente vacía para nosotros la cuna del románico con ese taqueado jaqués es una de las cosas que yo me quedé cuando estudié historia del arte en la universidad de Valladolid y todas esas referencias que durante años hemos leído en libros también en el libro de Javier y que bueno puedes poner puedes plasmar de una manera tan viva en este lugar Belén Luque directora del museo diocesano de la catedral de Jaca un fuerte aplauso para ella y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros nosotros seguimos en San Juan de la Peña nos queda todavía un bloque de prácticamente media hora ya nuestros compañeros del servicio de informativos están a punto de entrar en el estudio para darnos toda la información de las 3 de la mañana las 2 en la Comunidad Canaria nosotros seguimos aquí a la vuelta no sé si se paren de ahí estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares Los precedentes de la figura de justicia de Aragón parecen encontrarse en la figura del juez de corte que entiende de algunos pleitos por delegación expresa del monarca pero será en las cortes de Egea de Egea de 1265 cuando a tenor del enfrentamiento entre los estamentos privilegiados y el monarca se cree la figura de un juez medio que entienda de los pleitos entre los nobles y también de aquellos que enfrentan a la corona y a los estamentos privilegiados en las cortes de Zaragoza de 1348 será cuando ya quede perfectamente nítida la figura de justicia y cuando figura ella además como juez de intérprete de fueros y juez de contrafueros que duda cabe que para estas funciones tiene dos figuras procesales dos instrumentos procesales que son la firma del derecho y el proceso de manifestación auténtico precedente del habeas corpus del derecho internacional continuamos en ser historia y escuchábamos ahora en un corte de la televisión de Aragón al profesor emérito de la Universidad de Zaragoza José Antonio Armillas hablando de uno de los aspectos que han caracterizado al reino de Aragón el lugar en donde nos encontramos estamos haciendo el programa desde San Juan de la Peña precisamente esos fueros esas leyes propias que han caracterizado la historia no solamente del reino de Aragón sino también de su relación con Castilla y con otros espacios de España lo llamativo de todo es que quizá no siempre se ha puesto en valor el hecho de que el reino de Aragón tuviera la importancia que realmente tuvo si no hubiera sido por este reino desde luego la historia de España hubiera sido absolutamente distinta absolutamente diferente a lo que a lo que tenemos presente los libros de historia Javier Lambán bienvenido a Ser Historia muchas gracias Javier Lambán es presidente del gobierno de Aragón si buscamos Javier Lambán en cualquier referencia en internet las más protocolarias y las menos protocolarias siempre le dan todos sus cargos políticos pero muy pocas veces se dice que realmente usted es profesor de historia lo he sido un periodo muy breve de mi vida hasta el punto de que pero es un primer carácter es como el bautismo sin duda bueno sobre todo me permite disfrutar más de lo que lo hace la media de los ciudadanos de debates como los que hemos asistido en los últimos minutos aquí que me han parecido absolutamente fascinantes yo creo que un político debe escuchar a los que saben sobre todo cuando se habla de historia y luego hacer una interpretación respetuosa y digna de lo que ha escuchado de los que saben por tanto yo soy historiador incluso hice mi tesis doctoral sobre historia contemporánea mi aproximación a la historia medieval ha sido por devoción personal y porque creo sinceramente que un político aragonés máxime si es presidente del gobierno de Aragón se tiene que sumir en la historia sin ningún tipo de titubeo porque una comunidad política milenaria como es Aragón tiene que afianzar su futuro sobre un conocimiento preciso de su historia que en nuestro caso nos enorgullece por eso es por lo que he disfrutado mucho en estos últimos minutos y por eso es por lo que desde mi gobierno hemos intentado desde el primer día hacer un uso público de la historia digno digo esto porque con frecuencia y en los últimos tiempos hemos asistido con demasiada frecuencia a espectáculos poco edificantes con frecuencia se hacen usos de la historia que tergiversándola alterándola producen enfrentamientos entre territorios producen discordias ahora hablaremos de ello veo que se me lanza ahí al al ruedo que está bien está bien porque escuchándola me veo un poco en la misma textura que usted porque yo no soy periodista yo soy egiptólogo yo estudié historia antigua luego estudié egiptología y usted es un historiador metido reconducido a la política me gustan las personas que tienen una formación y luego reconvierten su vida su vida pública su vida su existencia vital en otro sentido lo hemos comentado en varias ocasiones estamos en la cuna del reino de Aragón y además ustedes desde el gobierno aparte de una vez más agradecerles la invitación que nos hacen para estar compartiendo con tantísima gente en San Juan de la Peña es importante la difusión de la cultura sobre todo la difusión de la historia del patrimonio y que todos los aragoneses y todos los españoles de alguna forma se vean un poco partícipes de esa historia porque estamos lo hemos dicho en varias ocasiones estamos donde nació el reino de Aragón yo he dicho muchas veces que la historia no da derechos pero la historia nos constituye como sociedad y como país y cuando uno pertenece ha nacido y forma parte con mucho orgullo de una comunidad política milenaria como es el caso de Aragón es obvio que tiene que cultivar esa historia es obvio que tiene que difundir esa historia porque insisto nos constituye hace mil años aquí un linaje los Aragón se hicieron con el poder por utilizar una expresión contemporánea y demostraron un genio político que a la postre resultó ser el origen de una de las creaciones políticas más formidables de la media en Europa me refiero a la corona de Aragón y después estuvo en el origen de otra creación política más formidable todavía que es España por tanto creo que un gobierno que quiere hacer un uso digno y respetuoso de la historia y es posible hacer un uso digno y respetuoso de la historia siempre que uno se atenga a las investigaciones veraces de los historiadores debe difundir esa historia y por eso es por ejemplo por lo que hicimos en la exposición de los Panteones Reales y por eso es por lo que en el futuro queremos que en el corazón de las políticas públicas aragonesas se instale la difusión y la reivindicación de la historia pero insisto no haciendo usos perversos de la historia que enfrentan sino haciendo usos legítimos y veraces de la historia que unen eso es justamente lo que nosotros hemos intentado hacer además el Reino de Aragón cuenta yo creo que en estas dos horas de programa que vamos a completar con usted Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón ha quedado suficientemente claro hemos hablado de leyendas de tradiciones hemos hablado de arqueología hemos hablado de arte de historia en definitiva tiene infinidad de elementos que estructuran iba a decir una serie de rutas ahora estamos muy acostumbrados a lo de las rutas pero que puede ir mucho más allá el conocimiento de nosotros mismos viene dado por esa difusión del patrimonio que se puede hacer de mil maneras pero precisamente en Aragón existen todos esos mimbres no hace falta inventarse nada ahora entraremos un poco en los que se inventan la historia para conseguir realmente un trasfondo realmente importante fíjese que yo llego a pensar no sé si soy excepcionalmente optimista al hacerlo yo llego a pensar que Aragón cuando se ha autogobernado ha sido capaz de proyectarse hacia el mundo con una fuerza y con un genio incomparable ha habido siglos en la historia en los que nos ha ido peor entre el 18 y el 20 diría yo pero hay momentos de la historia en los que Aragón ha refugido con una fuerza y con una luz absolutamente impresionante Aragón nunca se ha realizado como comunidad política replegándose hacia adentro lo ha hecho siempre expandiéndose hacia afuera estos reyes que se enterraron aquí en San Juan de la Peña y cuyos restos reinumamos hace casi un año estos reyes tuvieron una visión del futuro de la comunidad sobre todo como decía María Sancho Menjón a partir de Sancho Ramírez una visión absolutamente formidable estos reyes salen de su ámbito estrictamente pirinaico se fijan en el otro lado del Pirineo establecen alianzas matrimoniales con dados del antiguo imperio caroligio se expanden hacia el este hacia Cataluña hacia el Mediterráneo es verdad que como desde el Pirineo desde el Moncayo no se pueden fletar barcos hubo un momento en el que el reino de Aragón propiamente dicho se quedó de alguna forma rezagado respecto a las potencialidades que era más fácil expandir desde Valencia o desde Barcelona pero también es cierto que cuando la historia nos ha dado otra vez oportunidades hemos vuelto a reencontrarnos con nosotros mismos expandiéndonos hacia afuera y ahora por suerte ya no hace falta estar al lado del mar para que un territorio brille ahora un territorio puede brillar por su talento puede brillar por su genio y a mí me gusta pensar que en este momento Aragón gracias a su talento y a su genio que ya demostraron hasta la saciedad aquellos primeros representantes de la familia Aragón está encontrando una oportunidad que nos va a situar a la cabeza de España en muchos aspectos de la vida pública y privada además lo escuchábamos en ese primer corte que hemos oído de José Antonio Arnillas la existencia de esos fueros particulares que era pues rara avis en la historia de España como incluso yo recordaba a mí me encanta aparte de ser egiptólogo me encanta el siglo XVI el reinado de Felipe II la historia de la princesa de Éboli Antonio Pérez el secretario de Felipe II y como él como hijo de Aragonés huyó cuando tuvo problemas con el monarca y se acogió a los fueros aragoneses precisamente para huir de las leyes castellanas siempre ha habido esa separación pero al mismo tiempo con la boda de los reyes católicos esa unión esa ir prácticamente de la mano de dos comunidades de dos historias de dos referentes en lo que en definitiva ha sido la historia de España pues con Isabel y con Fernando por cierto que Antonio Pérez debimos haberlo retenido aquí de manera definitiva porque fue uno de los artífices más nefactos de la leyenda negra antiespañola bueno no fue posible que le vamos a hacer en efecto decía hace un minuto que Aragón está en el origen de esta grandísima creación política que es España de la que todos nos deberíamos sentir muy orgullosos y yo tengo a bien pensar que el artífice fundamental de esa unión el genio político fundamental de esa unión ya sé que desde el punto de vista de Castilla se me contradirá yo tengo a bien pensar que el verdadero genio el verdadero estratega el verdadero estadista de esa unión era justamente Fernando II que en mi opinión es el político el hombre de estado más importante que ha dado España a lo largo de su historia deberíamos ir los aragoneses muchas veces a Granada y cuando lo hiciéramos hay muchos motivos para ir a Granada uno de ellos sería visitar la tumba de los reyes católicos y la tumba de Fernando que es otro panteón real aragonés igual que deberíamos empezar a salir al Mediterráneo sin ningún tipo de complejo es verdad que no hicimos barcos estábamos en el Pirineo estábamos en el Bocayo pero es verdad que cuando uno va a Palermo como nosotros hicimos hace pocas semanas para inaugurar una exposición sobre las señoras de Sigena justamente se enorgullece se emociona viendo que en la bandera de Sicilia están las barras aragonesas y esas barras no son catalanes esas barras son aragonesas y se enorgullece uno yendo a la catedral de Palermo a rendir homenaje a la memoria de Constanza de Aragón una nieta de Petronila una hermana de Pedro II de Aragón a la que Pedro casa con Federico II Jorge Stauffen rey de Sicilia en ese momento y que a los pocos años a principios del siglo XIII una muchacha salida del monasterio de Sigena se convierte en emperatriz de Europa del sacro imperio romano germánico esas cosas se enorgullecen y sobre todo uno se anima a seguir defendiendo esta comunidad política milenaria ese origen impresionante de nuestra comunidad política cuando le ocurre como a mí que haciendo un breve discurso presentando la exposición en la catedral de Palermo se me acerca una señora y me dice que sí que está de acuerdo con lo que he dicho pero que Constanza de Aragón era catalana rápidamente uno se tiene que armar de paciencia de continuación de valor y decirle que una nieta de Petronila de Aragón salida del monasterio de Sigena desde luego catalana no era y la evolución de la historia pasa fundamentalmente por dos circunstancias muy claras en primer lugar se manipulan los conceptos y las definiciones si se empieza a hablar en el siglo XIX ya de la confederación catalano-aragonesa poco a poco en un libro en otro libro todos empiezan a asumir que existió una confederación de Cataluña con Aragón se ove a Valencia y Mallorca evidentemente si se habla de la corona catalano-aragonesa y se pone en primer lugar catalano y después aragonesa ya se está manipulando por cierto jamás existió ninguna confederación catalano-aragonesa ni ninguna corona catalana-aragonesa y esto se ha hecho muchas veces se ha hecho desde las posturas ultranacionalistas y lo que yo llamo el pan nacionalismo ojo no solamente en Cataluña en Aragón en Valencia en Galicia en el País Vasco también hay un ultranacionalismo españolista y francés y alemán e italian escuchábamos a José Luis Corral buen amigo de este programa catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza en la presentación del libro La Corona de Aragón Manipulación Mito e Historia Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón José Luis Corral fue compañero suyo de carrera y manifestaba ahora un poco la decepción bueno la frustración que sienten muchos aragoneses como decía usted antes ahora sí que puede explayarse todo lo que quiera cuando cuando sienten su historia un poco pues manipulada lo comentaba yo en el desayuno ahora con algunos compañeros es igual que si España conquista América y ahora resulta que España ya no es España sino que es América se invierte el nombre para intentar dar justificar esos términos desde un punto de vista político más que histórico yo creo firmemente en el patriotismo constitucional de Habermas yo creo que un país una nación se tiene que articular tiene que articular su convivencia en torno a un patriotismo constitucional practicado con entusiasmo democrático pero articular una nación articular un sentido patriótico basándose exclusivamente en las leyes es algo difícil de culminar porque a eso le falta alma a eso le falta corazón y el alma el corazón al patriotismo se lo da sin ningún tipo de dudas la historia pero la historia verdadera la historia real la historia de verdad la historia procedente como decía Javier Sierra de el saber no de la tergiversación interesada produce simplemente si un nuevo es aragonés pero si conoce mínimamente la historia más produce vergüenza y con frecuencia además de estupor ira ver la alteración sistemática que se está haciendo desde Cataluña lo de la corona catalana argonesa aparte de mentira es una sandez absoluta porque en aquellos tiempos nadie pensaba en confederaciones hubo una corona de Aragón que tuvo un reino fundacional si se me permite la expresión que fue Aragón al cual por motivos de alianzas matrimoniales o de conquista se fueron añadiendo otras piezas pero con un origen claro que era la corona de Aragón los reyes de Aragón hasta el final se coronaban en la seo de Zaragoza en la catedral de la seo de Zaragoza es decir reconocían su origen eran descendientes de aquel Ramiro I de aquel Sancho Ramírez y de aquel Pedro I enterrados aquí en San Juan de la Peña y eso es lo que ocurrió y eso es lo que a los aragoneses nos da motivo de orgullo y que no dejamos de proclamar a los cuatro vientos ahora bien no lo hacemos para plantear argumentos de enfrentamiento a Cataluña ni a Castilla ni absolutamente a nadie lo hacemos para reivindicar nuestra historia pero asumiendo a continuación que nuestra historia fue siempre inclusiva nuestra historia fue siempre de expansión hacia afuera nuestra historia fue siempre de alianzas nuestra historia estuvo siempre junto a la construcción de grandes creaciones políticas nos concedimos así y por tanto para nosotros la historia no es un elemento de enfrentamiento sino un elemento de unión un elemento de conexión con el resto de los territorios de España y con el resto de los territorios de Europa porque y se hablaba mucho antes de la adopción del rito romano en sustitución del rito mozarabe a partir del viaje de Sancho Ramírez a Roma seguramente esa fue una de las maneras más claras uno de los hitos en la incorporación de Hispania en la incorporación de Aragón a Europa y la incorporación de Aragón a la Europa naciente que evidentemente tuvo un componente bastante claro en la expansión del cristianismo desde luego yo no entiendo cómo para construir la nacionalidad de cualquier región de cualquier espacio se tenga que tergiversar la historia la historia de Cataluña es suficientemente hermosa sobrecogedora impresionante cómo no necesita de esos añadidos de esos argumentos para defender lo que algunos defienden a mí me recordaba un poco en ocasiones cuando salvando las distancias y el tiempo cuando salió en los años 90 la teoría de que había una serie de pirámides en Bosnia donde se coronaban los reyes de Bosnia una idea que aparece justo en la década de los años 90 después de la guerra civil en Yugoslavia para justificar un poco la historia más que justificar construirse inventarse una historia que hasta entonces no había tenido ningún tipo de respaldo ni lo sigue teniendo pero ese tipo de sensibilidades sí que ha trastocado un poco el sentimiento de los propios aragoneses cuando siempre no voy a decir que hayan sentido su historia muy de cerca es que la historia se escribe con documentos y los otros documentos del reino catalano aragonés no existen en ningún sitio el otro día me comentaba un amigo que hay una serie de televisión inglesa ahora donde se habla también de había un personaje que era el rey de Cataluña o no sé qué algo absolutamente hilarante y hay que luchar un poco en la educación en el saber entender la verdadera historia de un país en este caso de España para convivir hay que relacionarse de manera sana con la verdad igual que los catalanes han tergiversado su origen como nación oprimida a partir de 1714 que dio paso a una etapa de la historia de España en la que Cataluña fue seguramente la región más favorecida por los austrias por los borbones por las repúblicas por las monarquías por las dictaduras igual que ocurrió eso han ocurrido a lo largo de la historia múltiples acontecimientos que debidamente tergiversados o aderezados han dado origen a planteamientos políticos que en este momento insisto están alterando la convivencia están dividiendo a Cataluña y están dividiendo a España darle la cara de verdad a la verdad darle la cara a la historia reencontrarse con lo que de verdad ha ocurrido reencontrarse con nuestra historia con nuestra literatura reencontrarse con la historia en definitiva es un ejercicio sano sobre el que se fomenta la democracia y eso es lo que desde el gobierno de Aragón hemos intentado con la exposición de Panteones Reales vamos a seguir haciéndolo porque Aragón tiene un patrimonio histórico tan rico que da de sí para múltiples rutas igual que existe una ruta del CIR puede existir una ruta de Alfonso I el Batallador puede existir una evocación de Barbastro como lugar de la primera cruzada puede existir evocaciones de toda índole y naturaleza hay una que ha apuntado Javier Sierra con mucho tino por su parte que es reivindicar Aragón como origen de ese mito absolutamente fascinante que es el mito del Grial y todo eso es insisto un ejercicio sano un ejercicio que no excede el modo alguno lo que las investigaciones históricas a pesar de que se haga en una novela como el caso de Javier Sierra pueden dar de sí e insisto eso va a estar instalado en el corazón de las políticas públicas aragoneses al menos en tanto en cuanto yo tenga alguna responsabilidad de gobierno Muy bien Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón ha sido un placer compartir estos minutos de historia con usted en un lugar realmente envidiable le envidio por ser aragonés aunque yo soy leonés estamos los dos sentados en la misma mesa tenemos cada uno una historia maravillosa con la que compartir Javier Lambán presidente muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias hasta aquí este programa especial de ser historia que hemos realizado en San Juan de la Peña en Huesca un lugar realmente que merece la pena visitar si no lo han visitado desde luego que nunca hay mejor oportunidad para hacerlo que desde luego no solamente a través de un programa de radio como este sino también visitarlo físicamente es un lugar realmente encomiable y maravilloso no quería acabar este programa realmente sin agradecer al gobierno de Aragón por toda la ayuda prestada para realizarlo al ayuntamiento de Jaca al ayuntamiento de Santa Cruz a la comarca de la Jace de Tania al museo de Cesano de la catedral de Jaca a Renfe a José Ramón a José Ramón Ceresuela y su equipo por habernos cedido el espacio aquí en San Juan de la Peña para realizar este espacio este programa al Hotel Aboira y sobre todo a nuestros compañeros de Radio Huesca y Radio Jaca como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y en este caso a los mandos técnicos Fernando Herrero a todos ellos muchísimas gracias y un fuerte aplauso nos escuchamos aquí la semana que viene hasta entonces